No tan famosa como Gallup, pero bien temprano hizo un acuerdo con la empresa MEC Consultores que hace 21 años que está en el mercado para realizar encuestas a través de nuestra página web. Estamos con el representante de MEC, Ariel Secondo, ¿cómo le va licenciado? ¿Todo bien? Todo bien, Susana. ¿Cómo estás? Fantástico. Vamos a analizar la encuesta, la primera que podemos analizar en bien temprano de la semana pasada sobre los Juegos Olímpicos. Ariel, ¿cuál es el dato fundamental y relevante? Bueno, hicimos esta encuesta utilizando un aplicativo donde la gente, digamos los televidentes de bien temprano respondían ingresando a la página de bien temprano, unos 5 minutos. Lo que podemos ver es que el grueso de las personas que se engancharon o se sintieron atraídas por esto de los Juegos Olímpicos y de verlos han sido las mujeres las que respondieron. El 78% de mujeres, de un nivel de estudios básicamente medio y alto. Le llamamos nivel de estudio medio a, digamos, el secundario completo o universitario incompleto. El 52, casi 53% de estas personas declaran trabajar y el 45% no, con una aclaración. No son desempleados, hay estudiantes, hay más de casa, etc. Ahí está. Está bueno este dato, Ariel, porque uno puede suponer que las personas que están en casa mirando tele a esta hora, sobre todo mujeres, no trabajan. Sin embargo, las mujeres que eligieron contestar la encuesta, sí lo hacen en su gran mayoría. Sí, sí, la mayoría trabaja. Y respecto a la práctica de deportes, preguntábamos si practicaban al menos, que respondieran al menos, que practicaban al menos una vez por semana. Y nos da que el 30% declara una vez a la semana hacer algo, al menos una vez a la semana. Básicamente gimnasia y correr, seguido por fútbol, porque también había hombres, ¿no? Y natación. A medida que avanzamos, bueno, le preguntábamos si la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, si la vieron completa. El 12% dijo que la vio completa. Claro, fue muy larga. Sí, muy larga. Un 57% la vio de ratos y, bueno, un 31% no la vio. Quienes la vieron, es decir, este 69% de los encuestados, la vieron básicamente por televisión en directo, un 65% y hay un dato interesante, un 4% la vio online. Y después el resto, porque esta es una respuesta múltiple, por eso da más de 100%, la vio por distintos medios, diferidos y alguna notan puntualmente. Le preguntábamos qué le pareció la ceremonia, al 28% le pareció muy original y al 50% le pareció original. Y las respuestas con notación negativa suman el 22%. Haciendo algunos cruces, vemos que a quienes, digamos, de este 12% que vio la ceremonia completa, mayoritariamente al 54% le pareció bien original, muy original. Es decir, quienes realmente se sentaron y la vieron completa le hicieron esta evaluación. Y por sexo, las mujeres en un 31% la valoraron mucho más innovadora que los varones. Que los varones, que son más críticos. Bueno, pero lo piola es que me parece que las que más eligen participar a través de la encuesta son las mujeres. En este tema, al menos, veremos esta semana. Veremos esta semana qué pasa. Esta semana les pedimos colaboración porque es para tratar de mejorar el programa. Entonces hay muchas preguntas sobre el programa. Por lo menos para saber qué les parece. Para ir redondeando, les preguntamos si, bueno, si siguen algún deporte o algún deportista particular. Perdón que me pongan los lentes. No, adelante, adelante. Estamos grandes. Mejor prevenen. Estamos grandes. Bien, el 37% dijo que siguen un deporte, un 20% manifestó que siguió un deportista durante los Juegos Olímpicos. Y el 54%, es decir, poco más que la mitad de los respondientes, declararon mirar al azar. Y se dan algunas cuestiones. Por deporte, básicamente, han seguido básquet, hockey y en menor medida tenis. Después, bueno, el resto. Los deportes grupales que nos encantan a los argentinos. Son muy competitivos ahí. Son muy competitivos ahí. Y en mejor performance, sí. Y por el lado de los deportistas, aparece un tenista que por deportes no aparecía al principio. Y básicamente a Del Potro y a Luciana Aymar y a Las Leonas. En tercer lugar, a Manu Ginóbili. Bueno. Por último, y esta es la última pregunta de lo que teníamos preparado para hoy, les preguntábamos la opinión respecto a la performance de los argentinos. Sí. El 14% da una respuesta positiva. Es decir, un alta... Me sorprendió. Superó la expectativa. Sí, el 14%. Y tenemos 39%, casi 40%, que da una respuesta neutra. Aceptable. Para nosotros es neutro. Alguien que dice aceptable, no digo que es una respuesta de compromiso, pero bueno, está ahí. Y tenemos un 42% entre regular y deficitario. El 5% que no les gustó, no los conforman los argentinos. Bueno, gracias Ariel. Hasta la semana que viene nos vemos con vos o con otro de los integrantes de MED. Sí, sí, sí. Vamos a ir sumando. Gracias. Chau. Hasta luego.